Vemos que son más de 150 los acompañantes internacionales de cinco continentes que visitan nuestro país. También han dicho y han calificado como una jornada ampliamente democrática, en paz. Han visto el proceso bastante rápido como parte de este proceso comicial. Ya vemos en las imágenes el desplazamiento del mandatario nacional. Le acompaña el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, y Jorge Rodríguez Gómez. Recordemos que está al frente del comando de campaña Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes a todos los periodistas, camarógrafos, técnicos, trabajadores que están cubriendo la noticia en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Me dijeron que estaban aquí en Miraflores. Yo estoy desde la mañana haciendo seguimiento de todo el proceso. Quise saludarlos. Estamos haciendo seguimiento con el comando de campaña Simón Bolívar, con los comandos de campaña Simón Bolívar de todo el país, del proceso electoral que arrancó a las seis de la mañana en punto. Yo voté a las seis en punto de la mañana. Y eso, bueno, da una ventaja porque uno tiene todo el día para ver, evaluar, aprender de nuestro pueblo su lealtad, su empeño, su coraje, su decisión de que hay una democracia fuerte en nuestro país, aprender, que aprender mucho de nuestro pueblo, de los valores democráticos de nuestro pueblo. Hemos estado haciendo seguimiento a los niveles de participación. Yo le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela a salir a la participación electoral, a salir a votar. Es buena hora, son las tres de la tarde. Quedan tres horas. Hasta las seis de la tarde hubo lluvias en Apure, en el Delta, en algunos lugares. Cesó la lluvia y la gente salió a votar. Yo le hago un llamado a todo nuestro pueblo, a todo el pueblo de Venezuela, para que ejerza su derecho a elegir. A elegir. Aquí quien elige es el pueblo de Venezuela, de manera libre, de manera democrática. Uno cuando vota siente una gran satisfacción. Además es muy sencillo votar, verdaderamente muy sencillo. Creo que es uno de los momentos que he votado más rápido, más simple. Uno en cuestiones de segundo ya, marcó al candidato de su preferencia, chequeó la máquina de votación, depositó su voto en físico y queda ya libre, libre, liberado. Y después sella con su huella el cuaderno de votación, firma y ya uno queda registrado allí, voté. Ya uno queda registrado en este hecho histórico de hoy, 20 de mayo, voté por la paz, voté por la democracia, voté, ¿sí? Queda uno ahí, registrado. En la lista de los que damos la cara por el país, de los que damos la cara por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. En la lista de los que creemos en el futuro y somos capaces de asumir la participación como un mensaje claro de paz, de prosperidad del país, de recuperación del país. Así que yo le hago un llamado a todos los compatriotas, a los que se están preparando para ir a votar, que se hagan acompañar de alguien que no haya votado, que lo estimulen y vayan a votar. A los que todavía no se han preparado, que se preparen y salgan a votar. Vamos a votar masivamente, 3 de la tarde, todo el mundo, a los centros electorales. 14 mil centros electorales, 34 mil mesas de votación. Ahí esperan a nuestro pueblo para cerrar con un remate de participación que verdaderamente selle lo que es un día de historia de manera feliz. Selle lo que es un día de historia de manera feliz. Es mi llamado a la conciencia, al corazón, al sentimiento patrio de nuestro pueblo a votar, a votar y a votar. Estoy en eso, trabajando para fortalecer la democracia. Sí, siempre hay que estar trabajando para fortalecer la democracia, para echar hacia arriba a nuestra Venezuela, para levantar la moral, el ánimo, la fuerza de nuestro pueblo y para ir a la carga. Pues en estas 3 horas que faltan, desde aquí, desde mi puesto de trabajo, desde mi puesto de mando, le digo al comando Simón Bolívar. Atención comando Simón Bolívar, de todos los estados, de todos los municipios, de todas las parroquias. Atención las UBCH, unidades de batalla, Bolívar Chávez, de todos los centros electorales. Y vamos a facilitarle al pueblo el transporte para ir a votar. Vamos a facilitarle al pueblo todo lo que hay que facilitarle para que tengamos un remate de participación verdaderamente histórico, necesario, que consolide un día de paz. Mientras más votos, más paz. Hoy se está cumpliendo una fecha de un recuerdo triste. El 20 de mayo de hace un año, en la Plaza Altamira, fue quemado, vivo, incendiado, un muchacho llamado Orlando Figuero. Pido a Dios que lo tenga a su lado, en su regazo. Su alma descanse en paz. Y a sus familiares siempre, la solidaridad, la compañía. Qué dolor, ¿verdad? Estábamos en medio de la locura más grande. No, eso no puede volver más nunca a Venezuela. Los que promovieron esa locura, la locura de la guarimba, de la violencia, del crimen, no. Y fíjense cómo con el voto popular fue posible dar un paso adelante a la paz, al respeto. Dar un paso adelante a un país mejor. 30 de julio, con el voto de la Asamblea Nacional Constituyente. El voto tiene un gran poder. Tú tienes en las manos, compatriotas, un gran poder. Con tu voto, ¿hay paz o no hay paz? Si votas, tu apuesta completa se cumple. Hay paz, estabilidad. Posibilidades de horizontes abiertos para la mejoría. Así que el voto es un instrumento tremendo de justicia, de paz, de estabilidad. Y está en las manos de todos los venezolanos en esta etapa ya de remate y consolidación de esta jornada electoral. Estoy a la orden si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, presidente. Para esta jornada se han preparado dos preguntas. En primer lugar, la realizará la colega de BTV, María Jiménez. Buenas tardes, señor presidente. Quería consultarle porque desde tempranas horas se han pronunciado algunos candidatos que participan en esta jornada electoral. Y específicamente el candidato a la presidencia, Henry Falcón. Hacía unas denuncias de posibles irregularidades a propósito de esta jornada. Quería saber cuál era su pronunciamiento y su opinión al respecto de estas calificaciones del candidato Henry Falcón. Hay 34 mil mesas de votación. 14 mil centros electorales. Y siempre hay alguna desaveniencia, algún problemita en alguna mesa que se resuelve. Así ha sido el caso hoy nuevamente, así como en todos los procesos electorales. Ha habido cuatro o cinco casos, quizás más, que han sido resueltos para que se cumplan las normativas de las garantías electorales. Lo ha resuelto el Consejo Nacional Electoral con el Plan República, me parece muy bien. Y hemos colaborado. Todos tenemos que colaborar. Es muy importante que se sepa que el pueblo está votando de manera libre, transparente. Son millones que están votando. 34 mil mesas. Qué verle la cara a 34 mil mesas. Es mucha gente que está participando. Y de verdad creo que hay que resaltar lo positivo, lo bueno, lo grande, la fortaleza del sistema, cómo va funcionando. Yo concentraría mis palabras en la capacidad del Consejo Nacional Electoral y el Plan República para controlar pequeños eventos. Corregirlo. Que no afectan para nada la voluntad del pueblo. Que no afectan para nada el derecho al voto. Que no afectan para nada el secreto del voto. Por favor, yo llamaría a los candidatos presidenciales que salgan a llamar a votar a sus partidarios. Que salgan a motivar en el voto a sus votantes. Y bueno, creo que más bien salgan a resaltar la cualidad de un pueblo que ha salido a votar en 34 mil mesas y allí está desplegado. Me parece un gesto bien hermoso del pueblo venezolano lo que está haciendo el día de hoy. Gracias, señor. Yo creo que la agresión permanente del gobierno del Klu Klux Klan de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela está muy desprestigiada. Es rechazada por la conciencia pública mundial, por los pueblos del mundo. Y es rechazada por nuestro pueblo en especial. Ellos no pueden creerse los gobernantes del mundo. Venezuela no se rige ni por el gobierno ni por la constitución de los Estados Unidos. Venezuela no es un país intervenido por ellos ni por nadie. Venezuela se rige por una constitución, por unas leyes nacionales y se rige por instituciones públicas sólidas, poderes públicos sólidos como el poder electoral. Así que los venezolanos nos regimos por nuestra conciencia. Sus declaraciones lo que son es la demostración de la desesperación ante la muestra de participación y el desarrollo de las elecciones en Venezuela. La desesperación cunde en esos escenarios y no tienen la mínima capacidad de interpretar y entender el mensaje que está enviando el pueblo de Venezuela. No tienen la mínima capacidad de diálogo. Su única capacidad es barrer, barrer, amenazar, amenazar. Venezuela tiene su propio camino. Hoy estamos fortaleciendo el propio camino de Venezuela. Y cada voto de cada venezolano es una respuesta a los que se creen dueños de este país. Desde el norte, no. Los dueños de este país somos los venezolanos, son las venezolanas. Es un pueblo. Es así. Cada voto es un ejercicio de la independencia y de la soberanía. Esto es una batalla y tenemos que ganar esta batalla entre todos. Es una batalla de todos los venezolanos. Todos. De los chavistas, de los revolucionarios, de los patriotas, de los no chavistas, de los opositores, de los independientes. Es una batalla por la independencia y la soberanía, el respeto de Venezuela. Lo logramos entre todos. Tenemos que lograrlo. Por eso es tan importante que a esta hora todo el mundo se prepare. Yo llamo a toda Venezuela a prepararse para ir a votar. Por el candidato de su elección, de su preferencia. Ir a votar y afirmar que Venezuela es una nación soberana, libre y que queremos paz. Paz, tranquilidad y que queremos respeto para nuestra patria amada. Así de sencillo. Cada voto tiene que ser un voto de amor. Cada voto tiene que ser un voto de exigencia y de respeto. Y cada voto tiene que ser un paso adelante de un país en el ejercicio de su soberanía política a través de las elecciones. Así que a votar, a votar y a votar. Buenas tardes y continuamos trabajando el resto de la tarde, de la noche, junto a nuestro pueblo para facilitar todos los caminos a las mesas, a los centros electorales y al ejercicio del voto. Buenas tardes. Buenas tardes, pues. La ronda de preguntas durante este encuentro con la prensa. Bien, han sido las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ha estado realizando un seguimiento de toda esta jornada electoral. El mensaje principal que ha destacado a los medios el día de hoy desde el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, es que exhortaba nuevamente a todo el pueblo venezolano a ejercer el derecho al sufragio. A ir al remate perfecto, citando las palabras del mandatario nacional en esta reunión de trabajo. Destacaba que es importante ratificar la democracia en nuestro país. Con esta información nosotros retornamos el contacto. Adelante.